Oye, pues Yone, no te entretengo más, que sé que estarás hasta los huevos y estarás mordiéndote las uñas, que llevas esperando... Me estaba riendo, que flipas ahí con los tirados de la gente. Es que los primeros son un show, esos siempre acaban dando espectáculo. Pues nada, tío, muchas, muchas gracias, de verdad. Te deseo lo mejor, no sé qué vas buscando, aparte de evidentemente el bueno de Junito, pero ojalá lo saques todo, dime. Necesito dos sí o sí, porque me gasté un dupe de más en la... en la esta, en la... en la Noel. Así que necesito que me salga una vez y él la seguro. Y obviamente la carta. Vamos para allá, mucha suerte. Mucha, mucha suerte. ¡A la primera! ¡A la primera! Gracias, André, por... Y a todo el mundo que está respondiendo cositas por el chat, de verdad, os lo agradezco muchísimo. Hoy está siendo un día muy frenético y evidentemente agradezco que haya gente... ¡Ay, perdóname, perdóname! Sí, que no se está viendo. Perdóname, perdóname, ya sí, ahora sí, ahora sí. Gracias, gracias. De nada, no, tampoco. Muchas gracias, Gris, muchas gracias. Este multi, este multi es una mierda, no hacía falta enseñarlo. ¡Venga, ahora este sí! ¡Ay, bueno, igual este tampoco! ¡Ey, tío! Bueno, va bien vestido, va bien vestido. Uf, vaya. Duro. Sí, la verdad es que... Si te sobran dupes de Julio ahora mismo, no se puede hacer nada con él, ¿no? Es que los dupes sobrantes los puedes utilizar para comprar ciertas cosas en la tienda. Para nada especial, tampoco. ¿Vale? ¿Vale? Ah, por favor. Venga, va. Almeazuno. Por favor. No quiero irme triste. Llevamos una noche muy buena de momento. Llevamos una noche muy buena de momento. Me calenté la noel, le tiré y me salieron todo menos noel. Y la verdad estoy un poquito... Uff, sí, la verdad. Uff. Me salieron tres gauches, dos... De la otra, la... Dos charmies. Dos charmies y la carta de gauch. ¿Y eso fue en un pique entero? Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, fue trágico, fue trágico. Ah, de nieve. Hostia, por favor. Curo. Va, 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 tiene que empezar a ir bien ya. Va, aquí tenemos ya el primer. Venga. Puto viejo de mierda. Que encima estoy al lado suya, eh. Me cago en mi vida. Creo que tengo que ir, tengo que alejarme de él. Está abriendo el miedo. Sí, tienes que irte de él. Voy a alejarme, voy a alejarme. Voy a ir a la base. El viejo de mierda. Ocúpele antes de irte. Venga, venga. El te sale en vuestro reset. Cuando se terminan, cuando empiezan vuestras diarias, cuando empieza el login, ahí es cuando sale en vuestro servidor. Hostia, ya está bien. Por favor. ¡No, hombre! Vaya. Me estoy esperando. ¿Puedes quitar la barra lateral derecha que me da TOC? No puedo, no es mía. Ah, no sé cómo se quita. No, no te preocupes. Se quita arriba a la derecha del todo. Pero que no hace falta. Ah, vale, ya está. Ah, mira, se mantiene igual. ¿Se mantiene? Sí, sí. Muy guay. A1, dicen que con F11. Pero que da igual, que no hagas caso. Todo lo tuyo. Que bastante tienes tú, joder. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahora sí. Por favor. Por favor. Ya está bien. Por favor. Por favor. Voy a tirar a la izquierda uno. No, voy a tirar a la izquierda uno. Ahí está. Vale, vamos. Es el secreto, es el secreto. Es el secreto. Vamos. Tiene que salir la carta. La carta es lo importante. Literal, literal. O sea, me iba a dar la izquierda. Ya la costumbre de que salga mal. No, eh. Venga. Venga. No. Ah. Me hace tan punto de energía. Lo estoy pensando mal. Bueno, si es el... Este no me quejo. Carpa. Vamos. Tío. Nunca antes había tenido tanta gana de ver naranja ahí. Vale, vale. Dale, dale. No, eh. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. No, 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 no. No, no, no. Ay, lo peor es que no tengo más nada. Eso lo iba a sacar en las 999. Hostia. Venga, por favor. Back to back. Back to back. Uff. Da igual, da igual. Vas a... No, no. Igual no, igual no. No, no, igual no. Dale palabra de apoyo. Eh... Pfff. 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 ¿Qué cojones? Está ciego. Está ciego. No, no, yo no sé qué hacer ya. Este viejo está ciego. O sea, sale a una con el multirepetible. Vale, vale. Sale a una con el multirepetible. Está siendo duro esto. Vale. Qué mal momento. Qué mal momento. Vale, me va a salir Nozzle. El juego ya sabe que tengo mala suerte. Qué mal momento. Dale, dale. ¡Ostias! 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 Quita el Nozzle de ahí. Lo tienes que quitar. No, no, no. Sí, tengo que volver a tirar. No puedes dejar el Nozzle ahí. No puedes dejarle a Nozzle el señal. No puedes. Hostias. Tienes que quitar ese Nozzle de ahí. Te está agafando. No, es trágico, es trágico. Sí, sí, tienes que quitarlo. Haz otro. ¡Hostia! No, no, no. Esta es la de antes. Esta es la de antes. Tienes que cambiar. Ah, vale, vale. Dale Invocar ahí y ya te sale otro y ya está. Vale, vale, vale. Hay que quitarse el Nozzle de aquí. Así que lo quitar. No sé, no sé. Pensaba que era todo el rato... Le dabas ahí y ya está. No, fuera, fuera. A ver qué es. Uff, quítate este Nozzle. Quítate, quítate, quítate. Dios. Quítate, tampoco te lo quedes. Este no, este no. Está horrible. Este no. Tira otro, tira otro. Tira otro, tira otro. Tira otro, tira otro. A ver, ¿quién es? Hostia. ¡Joder, macho! No, 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 no. Hoy, hoy no, eh. Hoy no. Hoy no es el día. Mira, una o más tías todo. A ver qué pasa. Nah, ya, me he caído ahora. A ver qué pasa. Hoy, encima dupe. Uff, eh, carta de lotus. Podríamos argumentar que es un buen multi. Es un buen multi, sí, sí. Podríamos argumentar que es un buen multi. Ahora sí, ahora sí. Lo tenemos. Venga, venga. ¡Ay! No es gracioso. No es gracioso. No os ríais. He llorado. No, no os ríais. Presentad vuestros respetos en el chat. Esto está siendo muy duro. Gracias, Ruiz. Y muchas gracias por el Prime, tío. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Tío, viendo a la gente sacar la carta. O a sacar varios yurius. No, no, no. O sea, esto está siendo muy duro. Venga, por favor. Un SSR en 15 multis. Vale. Ahí está. Segundo. Me da tres. O, pero sería un detalle. ¡Tres! Por favor, por favor, por favor. Dos cartas. Lo pido mucho. Dos cartas. La primera. En la frente. En la frente. En la frente. Me sirve, me sirve. Lo tengo, lo tengo. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. No, no. Tampoco. Tampoco te pases. ¡Canta! ¡Más! Por favor. Venga. Otra. Otra. Vale. 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 Venga. Por favor. Venga. Dios mío. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No se puede hacer nada. Madre mía. Vale. Aún queda. Aún queda. Aún queda. Se puede remontar. Venga. Venga, va. ¡Otros tres! ¿Te imaginas? ¡Otros tres! ¡Fuck! Es tremenda tirada. Ya, es tremenda tirada. Pero es que venimos de una muy mala rancha como para celebrar eso. ¡Otros! Por favor. ¿Ahí está? El churruso no es... Ni eso. Ay, ay, ay. No. 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 Bueno. Yo creo que es. Vale. Se reafirma a ti mismo. Vale. Está todo bien. Venga, va. Venga. Va. Va. Seguimos. 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 Fuck. Da igual. Va a salir. Ah. Joder. Está creciendo horrible. Cinco multis. Las he visto peores. ¿Vale? No, da igual. Abre los ojos. Lo abre. Sí. Lo... Sí. Venga, toca esquipo. Excesivamente duro. Quedan 4A. Es que perdón. Es que perdón. Es que perdón. Joder. Joder. Joder, tío. Joder, Yone, tío. Es increíble esto. Joder. Mira, empezamos con las gemitas y todo. Venga, venga. Por favor. Dale. Va, va, por favor. Va. Bien. Vamos, venga, va. Bien, bien. Tres. Tres. Fake out, fake out, por favor. Joder. Vale. Bien, bien. Vale. Bien. Ya celebra. No tenemos fútiles. Sí, sí, ya está fútiles. Ahora, por favor, la carta. Debe estar con gole del directo. Venga, va. Que quedan dos. Venga. Va, que quedan dos. La carta, por favor. La carta, por favor. La carta, por favor. Vale. ¿No vale? No vale. No vale. No vale. Queda uno. Sí. Última multis. Venga, por favor. Tienen que salir dos. Venga, por favor. Dale, John P. Descansa. Muchas gracias, tío. A ver, esto es... Ahí está, va. Venga, va, danos dos. Pico. Lo que vayas pillando, hay que buscar la carta. Ahí está, la fe, la fe. El juego ha notado la fe. Uff. Ay, le, le. Uff. Última multis. Venga. Muchas gracias, tío. No, 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 no. No, 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 no. Cuisto. Toño, este cierísimo. Arriba a la derecha en todo. Los tres puntitos. Esto, coño. Arriba, arriba. ¿Aquí? A la izquierda, a la izquierda va a haber eso. A los tres puntitos. Ah, no, no, en ese menú, en ese menú. Aquí... No, 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 ese no. Arriba, arriba a la derecha. Ah, coño, esto, vale, joder. Dale a orden. Vale, vale, sí, 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 horrible, horrible, vale. Doble Julius, ya... Entonces, esto, esto. La carta. Uff, ha sido como un 8 O sea, he sacado sin asegurado 6 Ha sido una vergüenza No pasa nada, no pasa nada Yo confío para el siguiente que será Blacasta Yo confío plenamente en que saldrá mejor Esperemos que sí, esperemos que sí Pollones, tío, lo siento mucho Mucha suerte si sigues buscando la carta Que imagino que sí Sí, sí, no, voy a seguir tirando hasta el infinito Pues en el siguiente multi espero que te salga Mucha, mucha suerte, de verdad Muchas gracias por tirar conmigo Y que pase buena noche ya a dormir Igualmente que a ti te queda un largo A mí me queda así Buenas noches, tío, muchas gracias Venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga